La valla, Tobiasin, Frank y Ronald de Boer. El nigeriano Babanguida, Huichka, Jerry Littmannen, Sandy Olise de Nigeria, Rudy. Huichka y Hoxtra, Peter Hoxtra, que vuelve al conjunto de Amsterdam después del año, está relacionado. El Maribor con Moore con la valla, Sterbal, Frieder, Bulachik, Keck, Drobne, Zidane, Frischleck. Tenemos a Ludo, Bratovic, Milonovic y Sarkezi, los 11 titulares. El técnico es Bogdan, Prasnikar, mientras que para el Ajax es Morten Olsen, el danés. Nombres, por supuesto, muy desconocidos para nosotros del Maribor. Primera vez que veremos a este equipo en acción. Todo lo contrario para el Ajax, muy familiar con nuestros televidentes de ESPN. Edwin Van der Sar, pasando por su mejor momento como profesional, es el titular indiscutido de la Selección Nacional de Holanda. Ahí vemos el Ajax, ha ganado 7 partidos este año, todo lo que jugó Diego, 35 goles a favor, 3 en contra, Arrollador, un gran equipo. Nadie lo puede parar al Ajax, por lo menos en el campeonato holandés no le han sacado un punto. Sí, el Maribor en el partido de ida y hoy tendrá una difícil tarea como visitante. Usu es el árbitro de Rumano, lo acompaña Grigorescu y a Brudan. 16 grados centígrados y un campo de juego que está en condiciones ideales, ahí como pueden observar. Falta Dani Blin, el capitán, Reuser, Bellman, Marcio Santos, el brasilero y Michael Laudrup. Ataca el Ajax, adentro del área, media vuelta, disparó, gol. Gol del Ajax. A los 30 segundos de haberse iniciado hasta el partido, es Jota Arbelazde de Georgia. Viene de Turquía, es una de las grandes figuras del fútbol holandés y lo demuestra en menos de un minuto. Qué bien que le bajó la cabeza, de cabeza la pelota Roland de Boer. Se dio media vuelta, lo sorprendió al arquero. Que no puede detener el balón con la marca de Bulu Hasic. Consigue anotar a los 30 segundos del partido el primer tanto. Arbelazde, así, le da este comienzo sensacional al Ajax. Y aquí comienza a delirar el Ámsterdam Arena. No nos dio tiempo ni siquiera de acomodarnos, ni siquiera le dio tiempo al Maribor de acomodarse en la cancha cuando el Ajax ya está ganando 1 a 0. Menos de un minuto, 30 segundos y el 1 a 0. Un equipo totalmente renovado con figuras nuevas. En un instante vamos a ir precisamente a los suplentes del Ajax. Porque hay un argentino, Mariano Juárez, jugador de River. Esperemos verlo en acción el día de hoy. Varios jugadores se han ido del Ajax como Kluivert, Bogard, Musampa, Overmark, Solten, Willems y Buter. Nordin Buter al Real Zaragoza de España. Dos minutos, 1 a 0 el Ajax. Pide Littmannen, no la encuentra. Pide Hoxstra. A Rudi muy cerca, tiene que salir Edwin Van der Sar. Rudi con Tobiasen. Pabanguida, que también ha levantado su nivel. Ronald de Boer la pierde, la recupera Lugo Bratovich. Ahora baja Olise, otro de los nigerianos en este conjunto. Lugo Bratovich. Wichka hacia atrás. Ahora buscando a Bamanguida. Lateral. Para el Ajax. Terminó en cuarto lugar el año pasado. En el fútbol holandés, que fue una gran decepción para todos. Se fue Louis Van Gaal, la tiene el principito. Abelazde, Abelazde, jugador de Georgia. 11 goles en 25 partidos para su selección. Olise. Toca en medio, Abelazde. Wichka, el disparo. Un rebote, sale jugando Sarkezi. Vuelve a perder Maribor. Recuperando. Ahí lo tenemos a Andrés Rudi. Viene del Leicester de Bélgica. Es polaco. Está en la selección nacional de su país. Va Banguida. Sigue el nigeriano. Va Banguida, para afuera. Un rebote. Ferdin. Recupera. Tobias En. Cuatro minutos y medio. Cuidado, roba la pelota. Se viene de Bord. De Bord. Toca en medio. Tobias En. El disparo. Abelazde, perdón. Muy cerca. Una vez más. El jugador de Georgia, de derecha. Pasa por centímetros. Una muy buena jugada, una vez más. Ronald De Bord. El pase fue perfecto. La oportunidad de Abelazde era de pegarle como venía. Para evitar que el defensor llegara al cierre. Bien Ronald De Boer otra vez en el quite. Y en la asistencia, Abelazde estuvo a centímetros de anotar su segundo tanto en el partido. Cuando estábamos llegando a los primeros cinco minutos del encuentro. Abelazde tiene siete tantos en el campeonato holandés en siete partidos. Y aquí en su primero en la Copa UEFA, ya que no jugó en el partido de ida, consigue anotar la apertura a los 30 segundos. El principito es peligroso. ¡Jarry Littmannen! Un disparo de zurda. Se arrancaba al área. El finlandés, cinco años consecutivos, jugador del año en Finlandia. Una vez jugador del año en Holanda. 94. Hubo lesionado el año pasado en varios partidos. Pero todos estos jugadores han llegado una vez más a su mejor nivel físico-futbolístico. Tornado una vez más en un equipo temible el Ajax. Tenemos un costarricense, Ledesma. Que no está hoy en el banco de suplentes. Jugador que lo tienen, lo están preparando para un futuro no muy lejano. Esperamos verlo en acción muy pronto. Y al igual que Benny, que es McCarthy, un sudafricano. Que es un fenómeno con la pelota. Viene del... Colonia. Perdón, de Sudáfrica. Viene de Colonia, de Alemania. Es Olise, el nigeriano. Baje de pecho. Ahora Velaz este... Viene con el Principito Littmannen. Viene de Bor. Va Banguida. Cuando muy suelto el Ajax, con mucho terreno. Va Banguida. Sigue. Falta del nigeriano. Tiro libre. Tardó bastante el árbitro en cobrar esa infracción. El Ajax tiene una gran comodidad dentro de la cancha. Jugando con mucha tranquilidad también. Obviamente beneficiado por el gol tempranero. Cambiando el planteo total del partido para el Maribor de Atanik y para su técnico, Bohan Prasnikar, que recién veíamos en imagen. Un equipo que tiene un nivel futbolístico mucho más bajo que el Ajax, que seguramente venía a tratar de aguantar el empate, a hacer el mejor papel. Pero como está planteado ahora el partido, es muy fácil que se vaya hoy del Ámsterdam Arena con una goleada en contra. Por un equipo que está mejorando, un país que va sacando más futbolistas, que están invirtiendo más dinero en sus programas. Que están recuperando su nivel de hace muchos años atrás. Empatar 1-1 con el Ajax. Allá es importante para ellos. Es un paso hacia adelante muy firme. Pero ahora chocan con la realidad, con el Ajax en Amsterdam. Aunque no está todo dicho, recién se han jugado 8 minutos. El Ajax era 1-0 y domina. Sigue insistiendo, busca el segundo. Arbelazde con Huichka. La pide Peter Hoekstra. Arbelazde. El toque es de Fredil. Debor. Se equivoca en la entrega. Digo, otro jugador que tenemos que tener en cuenta es Peter Hoekstra. Estuvo lesionado el año pasado. Todo el año. Llegó cuando se lesionó Overmars. Lamentablemente se lesionó enseguida. Viene del PSV. Forma parte de la selección. No lo volvieron a convocar, pero está en los planes del técnico. Vuelve en cualquier momento. Ha levantado su nivel y es peligroso, ¿no? Por esa punta. Sí, y por suerte puede estar para el Ajax con un buen estado físico. Después de la mala suerte de la temporada pasada. Muy firme en el fondo Rudy. Reemplazando a Danny Blink. Ronald Debor. Jugando con Olyse. Arranca el nigeriano. Frank Debor. La tranquilidad del capitán. Del Ajax. Olyse. Sigue Olyse. Perdiendo esa pelota dividida. Una vez más el nigeriano hacia atrás. Con Rudy. Más atrás. Con Edwin Van der Sar. Casi 10 minutos. Del primer tiempo. 1 a 0 el Ajax. Nuevo técnico es Olsen. Morten Olsen. Un danés. Tiene a un solo jugador de su país en este equipo. Es Tobiasen. Que viene del Jirenbin. Se va Hoxtra. Y una falta. Tiró libre. Peter Hoxtra. En pantalla. Tiene a un solo jugador de su país en este equipo. Hubo 121 partidos anotando 26 goles. Ronald Debor. Está Huichka también. Viene Debor. Recupera Olyse. Tobiasen. Rudy falta. Tiro libre. La infracción de Sarkezi. Marinko Sarkezi. Totalmente adelantado. El Ajax sigue dominando territorialmente. Tomándose muchas libertades para mandar hasta a sus defensores. Como lo es Tobiasen. Al ataque. Y también al polaco Rudy. Tiro libre importante. Posición frontal. Al arco. Le pueden pegar tantos. Entre ellos los de Boer y Huichka. Frank Debor. Frank Debor. El especialista de los tiros libres. Ahí está con el número cuatro. Toma carrera. Disparo. Se tiene que jugar. No hay tarjeta. Amarilla. Es para Huichka. ¿Por qué? ¿Por qué? Me pregunto por qué el rumano. Alon Hussu. Esto sí que no se ve muy a menudo. Que en un tiro libre el árbitro le saque la tarjeta amarilla al ejecutor. Y no a ninguno de la barrera. El problema es que Huichka remató cuando el árbitro todavía estaba contando los pasos. Estaba acomodando la barrera. Pero me parece que no es para una amonestación. Una vez más el disparo. Vuelve a rebotar en la barrera. Insiste con el tiro. De larga distancia. Babanguida. Ronald Debor. Babanguida. Perfecto el pase. Se viene el Ajax. Puede ser el segundo. Cae Joxtra. Ahí está el remate. De Joxtra. Perdón. Caía Tobiasin. Excelente oportunidad para el Ajax. Para ponerse dos a cero. Buena pelota otra vez. Entre Debor y Babanguida. Babanguida. Recordándonos aquel finito de George. Babanguida tuvo una temporada. Creo que para sentarse en este equipo del Ajax el año pasado. A encontrarle el ritmo al equipo. Y ahora está en su mejor nivel. No solo dando desborde y centro. Sino también definiendo cuando tiene la chance. Ya que ha convertido siete goles en el campeonato holandés. Manchester United versus Juventus. Mañana en vivo y en directo. Los invitamos. La Champions League. Al rojo vivo. Con un partido electrizante. Lleno de emoción. El año pasado en el mismo grupo estos dos equipos. La Juve por supuesto el favorito. Ganarlo todo. Aunque Ferguson dice que este es el año que no consiguen esa copa en 29 años. En vivo y en directo por ESPN. De Boer. Con Littmannen. Va Banguida. Jugando como en las Olimpiadas del 94 para Nigeria. Cuidado. Viene el remate. De muy lejos le pega Olise. Nuevo nigeriano de este equipo. Recuerden a Canu. Una vez del Ajax. Ahora con el Inter. Olise es un hombre con mucha experiencia. A pesar de su juventud. Tiene 24 años. Viene de El Colonia. De Alemania. Este muy buen defensor. Que le da al Ajax varias variantes. Porque se va bien al ataque. Y tiene experiencia. Ya que antes jugó en el Luik. De Bélgica. Y después en la Reggiana de Italia. El toque de Borse. Saca el hombre de encima. Con mucha facilidad. Una vez más. Va Banguida. De Bor. Sin apresurar hacia el Ajax. Más atrás. Con Tobias. De Bor. Hoxtra. Así que Peter Hoxtra. Se saca uno de encima. Viene el segundo. Hay un rebote. Pedían tiro de esquina. No llegó. Este es el partido de vuelta. Este es el partido de vuelta. Primera ronda UEFA. Pelotazo perfecto. Huichka que no llega. Tampoco. Tampoco. Arbelazde. Remate. Desviado. Ataca al Ajax. Insiste. Todo ve. Lo que hace. Tobiasen. Hacia adelante. Va Banguida. Que no llega. Lateral para Maribor. Ferdil Edwin Van der Sar 16 minutos 1 a 0 el Ajax Con un gol a los 32 segundos De haberse iniciado este partido Arbel Ansde Para el Ajax Es de Georgia Sigue anotando en el conjunto Holandés La pide Babanguida Toda velocidad Quedó derribado El defensor que estaba sobre Babanguida Que ahora se está recuperando Maribor sigue sin poder Poder Poner su fútbol en la cancha Ese que jugó por momentos en el partido de ida Obviamente la gran diferencia es que está jugando hoy como visitante Y ese gol tempranero De Arbel Ansde Ha cambiado Las chances Para este conjunto visitante de Eslovenia Un país que se independizó en 1992 De Yugoslavia Ahí comenzó recién a organizar su campeonato local Con el apoyo de la UEFA Y también de la FIFA El Maribor ganó el campeonato Y la copa el año pasado Fue eliminado Fue eliminado En la Copa UEFA Del 95-96 Pro Olimpíacos de Grecia Lo que fue su primera experiencia internacional Y ahora está siendo su segunda También en la Copa UEFA Frente A un rival Dificilísimo Y a uno de los grandes candidatos A llevarse este trofeo No tuvo buena suerte En el sorteo El Maribor Cerca de los 20 minutos Ataca Maribor Por primera vez En este encuentro Toque con Sarakesi Pierde enseguida Ulisse Va Banguida Con 7 goles en 8 partidos Para el Ajax Una de más No puede La recupera Milinovic Más atrás con Edwin Van der Sar Joxtra La pelota está en juego Se viene el Ajax A toda velocidad La pide el Principito Litmanen Arbelazde Joxtra Que pasa de largo La tiene Va Banguida El disparo Tratando de sorprender El nigeriano Con 5 goles En 11 partidos Para la selección De Nigeria Diego aprovechamos Y vamos al banco Del Ajax Si con Gerald Sivón Joder nuevo Que vino El Roda JC El arquero Es Casper Nellis Ya que Fred Grimm Está lesionado Lesionó un entrenamiento El arquero es suplente Dani el portugués Maravilla Benny McCarthy Otra maravilla Para los que entienden Y para los que creen Este jovencito sudafricano De 19 años Mario Melchot Dingo Re Que vino del Groningen Y el argentino Mariano Juan Ataca Joxtra Pelota dominada Excelente Arbelazde El Principito Le puede pegar de ahí Litmanen ¡Gol! 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 ¡Gol del Ajax! El Principito ¡Fenomenal! Un toque por encima De Tomás Murko Como los grandes Por eso lo bautizamos El Principito Por la calidad De jugador Toda la experiencia De este señor El finlandés Que no perdona 2 a 0 El Ajax Y miren como levantó La vista Como lo miró Al arquero Para saber la posición Ahí Y se decidió A pegarle Con toda su calidad Por arriba Apenas Con la puntita De los dedos Llega A tener contacto Con la pelota Murko Y la pelota Se mete por detrás Tuvimos la chance De ver Al PSB El domingo Y ver a un gol Muy parecido a este Del Luke Nillis Hablamos de la categoría De Nillis Ahora tenemos que hablar De la categoría También De un jugador distinto Como es Jari Littmann Perdón Diego Se viene Jokstra Ahora por la otra punta El toque de Debor Se le escapa Vuelve a su nivel Jokstra Y esto es peligroso Nadie duda De la jerarquía Del finlandés Jari Littmann En que por tantos años Lo venimos siguiendo Donde el público Se olvidó enseguida De Dennis Bergkamp Cuando estuvo Tanto tiempo En el banco Luis Van Gaal Hizo lo imposible Para llevárselo Al Barcelona Y no se extrañen Que en un futuro No muy lejano Ese número 10 La lleve En España Con el Barça Pero ahora está Con el Ajax No se quiere ir De este equipo Es uno de los mejores Jugadores que ha Se ha puesto Esta camiseta Y eso es mucho decir Diego Desde Cruyff Que tiene el récord De más goles Con el Ajax Con 205 Littmannen Está entre los grandes Se viene Frank Debor Toca al medio Con Wichka Wichka Sigue Wichka Quiere sacar El disparo Intentó el toque Por arriba También Sí, pero de allí Es una posición Casi imposible Para intentar Ponerla sobre El cuerpo del arquero No es tan fácil Como la que tenía Littmannen De frente al arco Pero el Ajax Como se podía esperar En el planteo Previo a este partido Iba a ser El equipo dominante Se benefició Por el gol tempranero Y ahora Sigue mostrando Su fútbol Y sigue mostrando La diferencia Que existe Entre ambos equipos La pedía Sinan La tiene Drovne Una falta Tarjeta amarilla Enseguida Para el número 7 Ya tenía Una amarilla En el partido Previo No podrá jugar El próximo Si es Si pasa A la próxima Ronda Va a ser muy difícil De cualquier manera El árbitro Diego Hoy Está muy áspero Si No le perdono Ese toquecito A Drovne Desde atrás Para Littmannen Una falta De frustración Porque perdió La pelota Con el finlandés La amarilla Huichka Por patear El tiro libre Antes Que el árbitro Lo autorice Pegó en la barrera Quizás Para no lesionar A algún jugador Contrario No sé Littmannen Toca el medio Huichka Le quiere pegar Hay un rebote Tiro de esquinas El primero Para la Ajax Llegamos A los 24 minutos Del primer tiempo La Ajax Gana 2 a 0 Una vez más Ronald De Boer Sin problemas Murko Friesel Que fácil Recupera La Ajax Tobiasen Ahora más atrás Con Hoxtra Que cambia De punta Y otro Cabezazo Defensivo Es el segundo Tiro de esquina Para el Ajax Milonovich En pantalla Uno de los mejores Jugadores de este conjunto Un arquero Que le anotaron A los 30 segundos Y un gol Enboquillada Un gol Con un toque suave Por arriba De Littmannen Es Huichka Pasado Debor De cabeza Salva Murko Una vez más Sigue Huichka Abajo Rasante No puede Arbelazde La tiene Littmannen Littmannen En el centro Recupera Olisse Hay un rebote Sí señor Está habilitado Gol Gol Del Ajax Arbelazde Cuando se quedó Toda la defensa Parada Rebota En un jugador Del Maribor Es el segundo Gol Del Giorgiano Y así Se pone 3 a 0 Arriba El Ajax Hay que ver La posición De Arbelazde Cuando sale El disparo Del nigeriano Sonday Olisse Si aquí En este punto Está habilitado Arbelazde Y creo que sí Por lo que se ve En esa reiteración El gol es válido La bandera Se mantuvo abajo Por parte del juez De línea Y el Ajax Está ganando 3 a 0 A los 26 Con el segundo Tanto De su goleador En esta temporada 97-98 Del fútbol europeo El Giorgiano Jota Arbelazde Tiene 2 goles Y Lituan Tiene 2 También Digo ¿No? Uno en este partido Uno en el anterior Y 7 goles En 7 partidos Para Arbelazde En la liga holandesa Así que Hay que tenerlo en cuenta Goleador Hasta ahora En las 2 Ligas Que está participando El Ajax Despeje de Keck Hasta ahora Le cuesta cruzar La mitad de la cancha A este equipo Ahí cruzó La pierde enseguida Olice Ole Tobiasen Tijani Y Babanguida Toca el Ajax Con mucha tranquilidad Totalmente retrasado El Maribor Los 11 jugadores En su mitad De la cancha No quieren más goles En contra El Ajax Con paciencia Al estilo Luis Vangal Olice Que bien le hace el disparo Hoy un rebote Y otro tiro de esquina Es el tercero Para el Ajax Es habilidoso Olice Y aparte Las ventajas Que da El Maribor Le permiten a Olice Avanzar Casi hasta el área Contraria Ya que está todo El equipo visitante Replegado No tiene ningún compromiso En la marca Y está intentando Pero el Ajax Ataca con 10 Intentando de media Y larga distancia Olice Tiro de esquina Habrá otro A ver No Es Arvelá Desde Con el cabezazo Saque de arco Para el Maribor De Eslovenia Aprovechamos Aprovechamos para continuar Pintándoles Un panorama De lo que significa En la actualidad Del fútbol En Eslovenia Obviamente Muy popular Una Una nación Que está creciendo Obviamente Tratando de adquirir Experiencia Tanto a nivel De clubes Como de selección Después de su independencia En el 92 De Yugoslavia El Maribor Ganó El título Y la copa Y recuerden El fútbol weekend Comienza el próximo domingo Aquí por ESPN Les decía que ganó El doblete Por primera vez Desde el 92 Pudo salir campeón Aunque la copa Ya la había ganado En tres oportunidades Antes Maribor es una ciudad En el norte De Eslovenia Acerca de la Y sirve de cuna También Para muchos Futbolistas jóvenes Porque este plantel Del Maribor Tiene gran cantidad De Representantes En la selección De menores De 21 años Y por eso No solo Se agrega Que tiene poca experiencia Internacional Sino que se agrega También Que sus jugadores Son jóvenes Y que recién Están haciendo Sus primeras armas En el primer equipo Frischel Nos tocó una pelota Todavía En este primer tiempo Supuestamente Una de las figuras De conjunto Visitante Hasta ahora Nos deja con las ganas De ver Su potencial La Ajax Dominando En todos los sectores Del campo de juego Busca una goleada Histórica En esta Copa UEFA Littmannen Jerry Littmannen En el disparo Entre tres jugadores Probando de afuera Una vez más El finlandés Que bien la pisa Y se da vuelta Sabía que no tenía Nadie atrás No le pudo dar potencia A su remate final Littmannen Y le vino a las manos Del joven arquero Murko Sigue atacando La Ajax Arbelazde Con Rudy El centro Los hombres arriba Babanguida Que no llega Hoxtra tampoco La tiene Zidane Grega Zidane Si viene Maribor Que el primero Que seguridad Que fuerza tiene Olise En el fondo El nigeriano Cuando en gran forma Cuando vuelve Dani Blin El está más tirado Hacia la izquierda Frank Tebor Un poquito más Al medio Reemplazando A Winston Bogart Un jugador Que puede jugar En todas las posiciones En defensa Y en el medio campo Una adquisición Muy importante Para el Ajax Sunday Pichka De Bor Recuerden que falta Michael Laudrup En este equipo Arriba Parte la cantidad De jugadores Reconocidos Que se han ido Tras el más importante 3 a 0 Para el local Para el local Cuando el Maribor Recupera la pelota Tiene muchos problemas Para encontrar ayuda Al hombre que va saliendo Con el balón No tenía ningún Compañero Para pasarle La esférica Sarkezi Se la metió A 1 A 2 Y a 3 Y obviamente Termina perdiendo En la marca escalonada Centro de Bor Seguro Tomás Murko Que no tiene salida No encuentra salida A cualquier lado Fuerte y arriba El conjunto de Maribor Cuidado Se puede escapar Cuando llega primero Va Banguida El nigeriano Ayudando a la defensa Aportan todos En el Ajax Con muchas variantes Diego Eso es lo fundamental Aparte de los jugadores Ya mencionados Que faltan Un banco de suplentes Muy fuerte Donde cualquiera Puede ser titular O puede luchar Por esa posición Por lo menos Bien armado Hoxtra Una vez más Se viene de Bor El centro Arbelaz Desde cabeza Se tira Excelente Sensacional El arquero Que pelota sacó Junto al palo derecho Era el cuarto Del Ajax Rudy Sigue tocando Con Huichka El enganche La pide Littmannen Esa levantada El principito Ataca Tobiasen Tobiasen Jugando con Va Banguida Viene el Ajax El disparo Inteligente Va Banguida Decidió pegarle Directamente al arco Y Murko Una vez más Al córner Le están apedrando El rancho A Murko Que ha Respondido En forma excelente En este cabezazo Dar Velaz De abajo Con unos reflejos Espectaculares Y aquí al teletiro El remate O centro De Va Banguida Esa que hay una falta Ofensiva Del Ajax Es del danés Tobiasen Tiro libre Se fue el quinto tiro De esquina Para el Ajax Cuando restan 10 minutos En esta primera etapa 10 minutos y medio Con 12 tiros al arco El Ajax Cero Para el Maribor De Eslovenia Otra mala entrega Se viene Va Banguida Y con mucho espacio Peter Hoxtra Cambiando de punta Sigue Hoxtra Centro Despeje De Fredil Esto lo hacía Louis Van Gaal También, ¿eh? Cambiar las puntas Lo hacían Fini de Jordi Y Overmars Olisse Pase En posición fuera de juego De Arbelazde Ahora es todo de lujo Por parte del Ajax Quien controla el encuentro 3-0 arriba Jugando a voluntad El equipo De Morten Olsen Que otra de las sorpresas Que ha mostrado Es dejarlo a Tijani Va Banguida Como último hombre Cuando tiene algún córner A favor Lo que le permite A todos los defensores Como Tobiasen Como el mismo Olicet O Rudy Ir a buscar el cabezazo En la área contraria Esto obedece también Al rival que tiene Hoy enfrente El Ajax Que Realmente No lo apura Al conjunto holandés Y Tampoco lo presiona En la mitad de la cancha Se le engancha De Bor Huichka Que la deja pasar No llega Arbelazde Si De Bor Ahí está Ronald De Bor Toca al medio Tobiasen La deja pasar Littmann En el toque al medio Perfecto Huichka Gol Gol El Ajax Huichka Una jugada fenomenal En conjunto A toda orquesta El Ajax Anota el cuarto Este Rob Huichka Que pase De Jari Littmann Y que definición Por parte de Richard Huichka Parte El pase Cuando Huichka Venía de atrás Perfectamente habilitado Y la definición Ante la salida De Murko Es perfecta Tocándola Suavemente Sobre el cuerpo Del arquero Bajo la lluvia El Ajax Está dando Un festín En esta Amsterdam arena El Ajax Está ganando 4 a 0 En este Entrenamiento Rob Huichka Que dejó Dejó mucho Que desear El año pasado Perfecta Jugada Sí señor De Arbelazde Se anima Y anima El público Huichka Toque de Rudi La vuelve La vuelve a perder La vuelve a perder Se atras Hoxtra Sigue la pelota En juego Hoxtra Con el túnel Demasiados lujos Ahora Huichka Su primer gol Del año Con el Ajax Cero goles En siete partidos Hasta ahora En la liga 35 Notó en el fútbol Holandés El Ajax En esos partidos Remate desviado Otro de los Que todavía no ha notado El primer gol En la temporada Es de Boer Avelace De Rabona Los lujos Que se puede dar El Ajax Frente Al Maribor Que a pesar De defender Casi con todo El equipo Cuando ataca El Ajax No se garantiza Que el conjunto Holandés No anote Ya que No solo Depende de la cantidad De hombres Con uno defiende Sino también De la posición De esos elementos Y La que ha mostrado El Maribor Hasta el momento No ha sido muy buena Obviamente Hay que darle Todo el crédito A la diferencia Que existe De categoría Entre los jugadores De ambos conjuntos Puede pasar Puede pasar El Ajax Iván Gábrich De argentino Que fue vendido Al Mérida De España Otro de los jugadores Que se alerjaron Este año En los últimos 4 o 5 años Jugadores Que fueron vendidos Del Ajax Al exterior Es una lista Muy grande Si tenemos tiempo Y tenemos algunos Como Reisinger Winston Bogart Davids Scholt Infiniti George Kanui Binbiong Kluiver Rijkaard Bergkamp Overmars Pettersson Entró Un disparo De Lichman En Babanguida Gol Es el quinto Gol del Ajax En el primer Tiempo Tijani Babanguida Con su octavo Gol del año Siete En el campeonato El Ajax Cinco Maribor Cero Babanguida Anda derecho Para el arco Creo que el error Del arquero Murko Es que muchas veces Da rebote Y lo deja cerquita En vez de Arrojar la pelota Al córner Aquí El disparo De Lichman No es muy fuerte Si con una buena ubicación Pero el rebote De Murko Le queda justito A Babanguida Quien de cabeza Antes de retirarse Porque va a salir De la cancha En lugar De él Ingresará Dani Anota El tanto El Ajax Gana Cinco a cero Un holandés Antes del partido Me dijo Que hoy ganaban Siete a cero Yo creo que se va a quedar Corto Babanguida Se retira Lesionado Ingresa el portugués Dani Firmó contrato Por cinco años El Ajax Y ahí tenemos El primer tiro Al arco Tratando de sorprender El conjunto De Maribor Y cuando restan Cuatro minutos Todavía en esta Primera etapa Pierde Cinco a cero ¿Cómo hizo Para empatar El Ajax Allá? No entiendo Pero esta es la diferencia En Amsterdam Se recupera Enseguida Debor Rudy Arbelazde Y habrá otro Tiro de esquina A ver Llega Littmannen Sí señor Es el sexto Tiro de esquina 12 goles En 50 partidos Para su selección Daniel Carvalho Dani Los hombres arriba Nos llega Frank Debor Siguen Rudy Ronald Debor Toque con Frank Bien disparo Huichka No Un centro No sabe Dónde está parado Este equipo De Maribor Cuando hay pierna Levantada De Tobiasen Tiro libre Huzo le da una mano A los defensores Para alivianar Un poco la presión Del Ajax Que sigue buscando El sexto Antes de Que termine El primer tiempo Maribor No encuentra La pelota No sabe Cómo defender No puede Están sintiendo Mucha la presión Este equipo Jugó mucho mejor En Eslovenia Tiene jugadores Talentosos Todo lo que es Ahí alrededor De Yugoslavia La ex Yugoslavia Siempre fueron Muy habilidosos Muy Dedicados a este deporte Amantes del fútbol Tienen jugadores Distribuidos Por todo el mundo Tienen que estar Sintiendo la presión Influye mucho también El de jugar Como visitante En competencias Internacionales A nivel de clubes Y a nivel de selección Por eso El Ajax Empató también Uno a uno Porque es más Algo que ocurre Futbolísticamente Algo que también Es mental Nos podemos descuidar Más de dos minutos El Ajax Ataca Instrucción De Huichka Le da ventaja Si viene Maribor Centro Un jugador En posición Fuera de juego Eslubo Bratovic Croata Que está Que está en este equipo También falta Víctor De Albania Con el número nueve Supuestamente La gran figura Arriba Tampoco creo que Podría haber hecho Una diferencia Hoy en este encuentro Posición Fuera de juego Último minuto Del primer tiempo Ajax Cinco Maribor Tercero Olissé Y de Frank De Boer Si sigue así El Ajax Va a ser muy difícil Ganarle En el campeonato holandés Inclusive en esta Copa UEFA Aunque después A medida que pasen las rondas Los equipos Van a ser cada vez Más difíciles Van a ser más parejos Si sin lugar a duda Estamos hablando Del Ajax De muy buena forma Es que tiene Excelentes jugadores Pero todavía no ha jugado Realmente con un rival De categoría Ni en Holanda Ni en Holanda Y eso hace que No se pueda hablar De este Ajax Como hablábamos Tanto del Ajax anterior Del que sí ganó Internacionalmente Todo tipo De competencia El ejemplo Uno Es el Feyenoord Que va muy bien En el campeonato holandés Pero sin embargo Cuando tuvo que ir a jugar La Copa de Campeones Perdió 5 a 1 Con la Juve Con la Juve Y el PSV Que cayó 3 a 1 Como local Frente al Dinamo de Kiev Y que son equipos Grandes en Holanda Que dominan Domingo tras domingo En sus partidos locales Pero a nivel internacional No obtienen buenos resultados Frank de Bor Y ahí finaliza El primer tiempo Y una desilusión total Por parte del técnico Prasnikar Del Maribor Que se encuentra 5 a 0 Abajo En la primera etapa A continuación Un previo De Manchester Juventus No se vayan Más a continuación Aquí por ESPN Vamos a ver Si hay alguna modificación En el conjunto Del Ajax Donde Melchot Sí señor Ingresa El número 19 De las inferiores Vamos a ver Quien sale Por Tobiasen El danés La única modificación Del Ajax En el entretiempo Recuerden que salió Babanguida E ingresó E ingresó Dani Está el número 21 Me parece En el Maribor El autor del tanto En el partido de ida Nazca C 22 años De la selección De menores De 21 años Jugó en esa selección Ahora en la mayor Ahí lo vemos Con la camiseta Número 21 Buen Mediocampista También juega Como delantero Y también está El arquero Suplente Robert Esraga En lugar Del pobre Tomás Murko Después de 5 goles En el primer tiempo El mismo habrá De hecho el cambio Murko Le habrá dicho Esplaga Bueno te toca a vos En este segundo tiempo Melchot Ahora tirado Por la punta derecha Que juega También en todas Las posiciones En el fondo Sale cuando Sanda y Olicé Richard Huichka Atrás con Melchot Toque cae Ronald De Borre Sigue Huichka Deja dos hombres En el camino En el centro Está solo Parecía Littmann En el cabezazo Quiso pegarle Al arco Pero le salió Hacia el costado Y casi viene un gol También a los 30 segundos Del segundo tiempo Como ocurrió En la primera etapa No le pudo dar dirección Al cabezazo Yari Littmann Ni potencia Ataca Maribor Todo lo que pueda ser La frustración Drobny Entonces sale Único jugador Amonestado Del partido Peter Huxtra Dani Para Huxtra El Ajax Gana 5 a 0 Estamos en el segundo Minuto Huichka La escena de Ronald De Borre Según Melchot Pero enseguida Al Ajax Con Arbelazde Frank De Borre Toca en medio Perfecto Arbelazde Sacá el disparo Tiro de esquina Número 7 Todavía No cerraron El techo No lo quieren cerrar En la Amster La Marina Dicen Quieren seguir jugando Bajo estas condiciones Por el momento Tardan Entre 15 y 20 minutos Cerrar el techo Este nuevo estadio Lo bueno es que Los problemas que había Aquí en el césped En este estadio Parece ya ser Cosa del pasado Un portugués Dani Cabezazo Solo Por encima del travesaño Ronald De Borre Buscando la media docena Para el Ajax Probando a Praga Temprano La entrada de Dani La entrada de Dani Ha corrido Al Ajax Hacia La izquierda Porque ya no está ahí Peter Hoxtra Es Dani El que se ubica Generalmente como puntero Puede alternar con Hoxtra Por ese sector Pero al no estar Babanguida Parece ser De Boer El que se ha volcado Allá En la punta derecha Del ataque Del Ajax El despeje De Ferdil Cuando llega Dani Sisterball Hoxtra Varijugadores del Maribor Que todavía no hemos mencionado Porque no tocaron una pelota Es increíble Baja Dani Cambiando con Frank Tebor Olisse Arbelat Sí Perder el nombre de Georgia Posición fuera de juego La cuarta Para Maribor Al menos había un jugador En el terreno del Ajax Cuando el Maribor Recuperó la pelota Ante el mal pase Del Littmann Dani tiene mucha libertad Para moverse Se va de un costado Al otro Un jugador de características Totalmente distintas A la de Babanguida De Bor Olisse Sigue Nigeriano Buena actuación Pase perfecto Recupera Ronald De Bor Para menos de tres segundos Al menos de tres segundos En recuperar el Ajax Viene el disparo De Dani Que rebota En Mataj En el segundo tiempo Octavo del Ajax En este partido Cero para Maribor Sube Melchot Sube Melchot No llega Hoxtra Sí Dani Vamos atrás con Huichka Olisse Dani En el centro Melchot Que no llega Primero el arquero Saraga Robert Saraga Melchot está Con la misma decisión Para irse arriba Que Zanda Y Olissek Apareciendo por el medio Del área Buscando el cabezazo Ante el centro De Dani Se preocupa muy poco El Ajax Por la marca Y tiene razón Ya que el Maribor No tiene la pelota Y cuando La recupera La pierde rápidamente Sin poder armar Ninguna jugada En ataque Ni siquiera pasar La mitad de la cancha Con pelota dominada Puede ser la primera vez Sí señor Pero está habilitado Se queda Y Van Der Sar Puede ser el gol Del descuento Se viene El Maribor Llega Primero Melchot Y Van Der Sar Que salva el tiro De esquina Milinovic Y va solo Desperdiciando quizás La única oportunidad En todo el partido Para el Maribor Y el Ajax Responde Que siempre El punto flojo En los últimos años Especialmente Desde que se fue Rijkaard Ha sido la defensa Jugando con mucha seguridad Solo cuatro goles En contra En todo el año En nueve partidos Fue la mejor jugada Del Maribor Hasta el momento Pero Se descuidó Milinovic Y Se recuperó Melchot Corriendo Casi 40 metros Para evitar El mano a mano Del jugador Del Maribor Frente a Edwin Van Der Sar Ronald Debor Huichka Más atrás Conolice Capitán Frank Debor Sigue Debor Sigue Debor Huxtra Abierto Hay un rebote Pide mano El lateral Para el Ajax Dani Viene Hoxtra El cabezazo No, nos llega Debor El despeje De Milinovic El disparo De muy lejos Por encima Del travesaño El Principito Buscando su segundo Gol del día Han pasado Casi Diez minutos En este segundo tiempo Y por suerte Para el Maribor Esta segunda parte Del partido Sigue cero a cero Tratando de Bajar el ritmo Pero mostró El Maribor Que el Ajax Al adelantarse Tanto Deja abierto Algunos callejones Está casi Todo el conjunto Local En el campo Del Maribor Cuando tiene la pelota Y si pierde El balón En la mitad De la cancha Y el Maribor Se da cuenta Sus mismos jugadores Los delanteros Pican desde su propio terreno Y por eso No están en posición Adelantada La diferencia Fue La carrera De Melchot Que evitó El mano a mano Braga termina Clasificando En la UEFA Deja en el camino El Vitesse Colise lo dejó pasar Con Mandersar Rápido Con Frank de Bor Evocan el cruce Mala entrega Melchot Y de más de un metro Noventa Melchot La tiene Dani Arbelace Con Debor Huichka Pierde Rudy Se viene Maribor Jugando mejor En el segundo tiempo Por lo menos se anima Quizás las indicaciones Del técnico Prasnikar Tiene que haber dicho Diego Que saben jugar Mejor al fútbol De lo que demostraron En la primera etapa Se viene Debor Toma de la camiseta Y un empujón Los gritos del holandés Hacia Frischleck Pasado El cabezazo de Debor Y Littmann Muy cerca Puso el pie Le pasó por arriba Se combinaron Se combinaron Los mellizos Uno con el tiro libre Y Frank con el cabezazo Afuera El Maribor Debe perderle El respeto Al Ajax Creo que eso También influye En esta goleada Buen sentido De la palabra Sí Que vimos en la primera mitad 5 a 0 No debe tenerle miedo Si bien es cierto Que está enfrentando A uno de los mejores equipos De la década De los 90 En el fútbol europeo Porque al medio Cuidado Con el disparo De Arbelazde Se pelota la tira afuera Littmann es muy cerca También en la jugada Continúa nuestra cobertura De la Champions League Gothenburgo De Suecia Versus el Bayern Múnich Actual Campeón del fútbol Alemán Revisen su guía De televisión Los horarios De ESPN Esta semana Con mucho fútbol europeo Mejores equipos del mundo En varias ligas Especialmente La Champions League Tequito de Littmann Huichka Abrindo Con Frank Tebor La pie de Dani Arbelazde También Por el medio Aunque no llega De Bor Toque atrás Toque rápido De Zidane Está acá por tercera vez El Maribor En este Segundo tiempo Pero está solo Tiene quien lo Acompañe A Milinovic Es el único Delantero Que tiene este equipo Dos jugadores Que recuperan Enseguida Para el Ajax De Bor De Bor Littmannen Sale C El Maribor El Maribor Después se dio vuelta y le abrió los brazos al técnico como explicándole su decisión. No hay absolutamente nadie en el Maribor. Abocado al ataque aparte del número 11 y por eso pierde la pelota constantemente. Porque cuando la recupera se quiere deshacer de la misma. Es como que le duele detenerla, como que le pesa. Ahora, Ronald de Boer y la reacción estos dos. Se están persiguiendo desde el primer tiempo el enojo del holandés, el árbitro. Que no saca ninguna amarilla. El empujón entre los dos. No es este señor Seck. Otra pelota parada con varios ejecutores. Está Dani, también Frank de Boer y el nigeriano Olisek. Es lindo que le pegue el nigeriano para ver la potencia que le ponen los tiros libres. Le tocó a Huichka, le tocó a Frank de Boer. Rebotando en la barrera. Vamos a ver. Termina el disparo de Boer. Frank de Boer. Zurdo. Con cinco goles para Holanda en 49 partidos. Es uno de los titulares en la selección nacional holandesa. Y un especialista pegándole a la pelota desde afuera del área. Estamos en el Amsterdam Marina. La Copa UEFA. Partido de vuelta. El Ajax gana 5 a 0. Empató 1 a 1 en Eslovenia. Los goles. Ahí los tienen. Los cinco goles todos en el primer tiempo. 6 a 1 en la combinación de los dos resultados. Totalmente favorable al Ajax. Como están observando en este partido. Huxtra. De Boer. Huxtra que no llega. Dani con Huxtra. De Boer. Cuesta más al Ajax en este segundo tiempo. Mejor parado. En defensa por lo menos. Conjunto de Maribor. Taquito perfecto. Rudy entre dos. Hay otra falta. Tiro libre. Creo que se han combinado varios aspectos para que el Ajax todavía no haya convertido un gore en la segunda mitad. Que el Ajax ha quedado un poco en defensa. También que no ataque con la misma intensidad del Ajax. Y que haya fallado en la definición. No haya tenido la misma precisión que en el primer tiempo. Mure Huxtra. ¡El cabezazo! ¡Gol! ¡Gol del Ajax! Su capitán Frank de Boer. Ajax 6. Maribor 0. Ahí están las ventajas defensivas. Solito fue a buscar la pelota. Se elevó y la ubicó abajo. Nada que hacer para el arquero Braga. Sin ningún tipo de ayuda por parte de sus defensores. Antes Frank de Boer no había podido darle dirección al cabezazo. Y la mandó afuera. Esta vez la pelota se encontró con la red. Frank de Boer anota a los 18 minutos del segundo tiempo. Por el sexto para el Ajax en el partido. Qué bien se elevó Frank de Boer en esa jugada. Le anticipó dos defensores. El arquero totalmente parado. Le dio dirección a ese cabezazo. Inatajable por parte de Seraga. Que ingresó en el segundo tiempo. Una mala entrega. Minimal y Bor. Disparo desviado. Primer error defensivo del Ajax cuando se está preparando otro cambio. Vamos a dar la chance de ver al sudafricano. Benny McCarthy. 19 años. Lo compraron del Cape Town. En Sudáfrica. Y acaba de regresar. Una penosa experiencia tuvo que vivir Benny. Ya que volvió a Sudáfrica para el funeral de su madre. Y ahora está de regreso con el Ajax. Para este compromiso de la Copa UEFA. Tres goles en tres partidos. Con el Ajax. Juega 270 minutos en total con el Ajax. Y ya tiene tres goles. Nejoxtra. Se va Ronald De Boer. El aplauso de todo el público. Uno de los jugadores más queridos en Amsterdam. Tenemos la posición de Benny McCarthy. Si es que se vuelca por la derecha. Por la punta donde estaba en el primer tipo de Bambanguida. Y ahora en la segunda mitad Ronald De Boer. En el Ajax. Olicé a toda velocidad. Recuperando para el Ajax. McCarthy entonces ingresando. Prefiere que le digan Benny. Su nombre futbolístico. Sudafricano. Muy probable. Vamos a ver. En Francia 98. Toque de Melchot. Huichka. Dani. El enganche con Littmanen. Nunca se compromete con sus pases. Rudy. Y saque de arco para el conjunto de Eslovenia. A ver otro cambio. Se va al 10. Frischen. Ingresa Nikolic. Yugoslavo. No se puede juzgar si jugaron bien o mal los jugadores del Maribor. Ya que no tuvieron la pelota. No crearon absolutamente ninguna situación de peligro. Fueron totalmente dominados. Y lo mismo que entre o salga cualquiera de sus miembros. Ya que el trámite del partido no cambia. El sábado es el Newcastle versus el Dinamo de Kiev. Newcastle que viene de ganar 3 a 2. Contra el Barcelona. El Dinamo de Kiev derrotó 3 a 1 al PSB. Y ese partido de Newcastle se jugará en Ucrania. Con el goleador de la Champions League hasta el momento. Faustino Asprilla. Colombiano con 3 goles contra Barcelona. 6 a 0 el Ajax. Llevamos 22 minutos del segundo tiempo. Frank De Boer tirando un túnel en la mitad de la cancha. Prácticamente como último hombre en ese sector. Todo de lujo. Posición fuera de juego. Estaba pensando Ricardo en lo que acabas de decir acerca de Benny McCarthy jugando en el Ajax. Y en la selección de su país posiblemente en el Mundial. Le va a servir mucho a Benny McCarthy. Mientras vemos que el 20 derrotó al Lillestrom 2 a 1. Porque va a vivir en el Ajax. Y es una gran experiencia. Ya que aquí se los educa a los jugadores. Se les enseña un sistema de vida. No solo un sistema de juego. Y eso lo va a favorecer mucho a este jovencito sudafricano. Va a crecer, va a madurar en el Ajax. Como persona y futbolísticamente. Lo firmaron por 5 años. Porque la sentencia Bosman, por supuesto, todo lo que está sucediendo en el mundo del fútbol. Ahora son contratos a largo plazo. Cuidado, disparo. Desviado de Dani. Otro hombre que acaba de cumplir su primer año de 5 bajo contrato. El portugués que bajó un poco su rendimiento. No consigue ser retitular en este equipo. Ahora con varias figuras. Le adelantó demasiado esa pelota. Carcín entró del área. Toque buscando la devolución. Peter Jostra solo ante el arquero. Recupera Robert Serraga. Encontró la devolución del Itmanen. Que no fue perfecta. Pero rebotó en la cabeza del ahora capitán Keck. Apurándolo a Esraga. Quien después del rebote se quedó con la pelota. Y tiene ahora una lesión en la rodilla. Y todavía parece tener más complicaciones el Maribor. Después de hacer el cambio de arquero en el entretiempo. Ahora el suplente está lesionado. No tiene otro obviamente en el banco. Y lo que menos necesita después de estar perdiendo 6 a 0. Es tener que jugar los últimos 20 minutos con un jugador de campo en el arco. Aquí está la jugada donde se lesiona Esraga. Creo que choca con la pierna de Peter Jostra. Antes de quedarse con la pelota. A ver si el aerosol milagroso consigue que Esraga se recupere y continúe el partido. Creo que se lo recupere porque no hay más arqueros en el banco. Fue una de las modificaciones del técnico en el entretiempo. Toque con Jostra. Siempre abierto otro tiro de esquina. Número 9. Semi-cuenta del Ajax. Toque corto. Huichka al medio. Olise. Perfila para pegarle. No hay rebote esta vez cuando ingresaban 3 jugadores. Del Ajax. 6 a 0 últimos 18 minutos. Hasta el momento en esta segunda etapa el Ajax la ha hecho precio al Maribor. Ha salido muy barato. Después de un comienzo sensacional de ese 5 a 0 en la primera etapa. Mientras la gráfica nos indica que el Ajax ha intentado 22 veces en remates al arco del Maribor. Mientras que el conjunto visitante solamente tuvo dos chances. Un disparo desviado. Diego, tenemos que nombrar también algunos equipos que están en esta Copa UEFA. ¿Por qué no va a ser fácil para el Ajax? Está Loxer, Deportivo La Coruña, Arsenal, Udinese. Tenemos a Lazio, a Rangers. Schalke 04. Benfica. Stombila. Sampdoria Liverpool. Atlético Madrid. Nantes, entre otros. Linter. Linter. ¿Qué te parece? Va a ser seguramente muy difícil para el Ajax. Pero va a ser importante también porque va a tener la chance Morten Olsen de ver a sus jugadores frente a un equipo de mucho mejor nivel. Y de primera categoría como puede ser el caso de los italianos. En Peter Hoxtra. Una falta ofensiva clarísima. Y tiro libre para Maribor. El que hay es Ferdil. A ver. Parece que quedó muy sentido. Sí, después de cabecear. Chocó. Se chocaron las cabezas, eh. Sí, con el número 18, el polaco Andrzej Zerudy. Parecía que Rudy era el que tenía la cabeza más dura de los dos. O sea que ha quedado muy mareado y sentido en el piso. El defensor del Maribor. Le pide perdón. Rudy, que no fue su intención. El impacto de Rudy venía con toda la velocidad y peso del cuerpo sobre el defensor. Clásico choque de cabezas que tantas veces ocurre en el fútbol. Y depende mucho de la zona que impacte con la cabeza del otro jugador para saber quién queda sentido. Toda la seguridad que le ponen al jugador como lo atan a la camilla para caminar 4 o 5 metros nada más está bien, eh. Todas las precauciones. Se queda con 10 entonces el Maribor en los últimos 15 minutos del partido. Momentáneamente, Ferdil está fuera de la cancha. Ferdil está fuera de la cancha. Estamos en los últimos 15 minutos del hacha con 5 goles en el primer tiempo. Uno en el segundo, 6 a 0. En vivo y en directo la Copa UEFA por ESPN. Melchot. Desapareció este jugador a revelarse. O en Turquía antes de llegar a Holanda. Comentó que el fútbol de Turquía está levantando mucho su nivel en los últimos años. Pero jugar en el Ajax a este nivel, la Copa UEFA, es un sueño hecho realidad. Para un jugador que viene de un país con muy poco fútbol, pocos recursos para fomentar ese deporte. Terminando lo mejor. Ahí tenemos una tarjeta amarilla. Es para André, Rudi y el polaco. Tienen que evitar las amarillas contra estos equipos, los jugadores holandeses. O del Ajax, mejor dicho. 31 minutos del segundo tiempo en la amonestación para Rudi por una infracción en la mitad de la cancha. Holanda es testigo del repunte del fútbol turco, ya que por las eliminatorias, a pesar que los holandeses están a un empate nada más de ganar su grupo, cayeron 1 a 0 en Estambul. Pero con sus dos victorias, por el mismo resultado, 3 a 1 frente a Bélgica, se han asegurado casi el primer lugar del grupo de eliminatoria europea. Uxtra. Se enfrentan a los turcos ahora en Holanda. Seguramente en esta cancha, ya que el último partido lo jugaron en La Bañera, en Rotterdam. Y la selección va alternando los lugares en donde juega como local, así todos tienen la chance de verla. Un toque de Dani. Uxtra. Un toque de Benny. Littmannen. Melchot, tocando el Ajax de lado a lado, con mucha tranquilidad. Algunos jugadores hambrientos por conseguir un gol, como por ejemplo Benny. Ahí lo tenemos dentro del área, sigue Benny, sigue Benny, le engancha el segundo, el tercero, Benny, gol. Gol del Ajax. Benny McCarthy. Donde rebota en un defensor, con un par de amagues, ingresando al área, descolocó al arquero. Es el séptimo gol del Ajax. ¿Y fue Benny o fue Arbelazde? A ver si de aquí se observa. La jugada fue toda del hombre sudafricano, pero el que la punteó fue Arbelazde. Anotando el tercer tanto en su cuenta personal, él inició la jugada. Benny se le fue al capitán, al cinco, a Keke. Se escapó. Arbelazde derrobó la pelota. La pelota la punteó para anotar el séptimo del Ajax. Aunque Benny me parece que festejó mejor y por eso el árbitro le dio el tanto. Pero el que tocó la pelota, sin lugar a dudas, fue el delantero de Georgia. Sí. Tocó con la punta del botín, jugador de Georgia. Pero ya tiene dos, digo. Gol para Benny, entonces. Así se lo han dado. Con cuatro goles en cuatro partidos. El sudafricano. Siete a cero. Últimos diez minutos del encuentro. Frank de Bor. Melchot. Toque enseguida con Rudy Melchot. Esa pelota sigue en juego. Jugada defensiva. Nosotros continuamos en vivo y en directo. La Copa UEFA. Desde Ámsterdam. Siete a cero. El Ajax. Ahí tienen los autores de todos los goles. Cinco en el primer tiempo. Dos hasta ahora en el segundo. Combinados los dos resultados después del uno a uno en Eslovenia. Ocho a uno a favor del Ajax. Oxtra. Oxtra. Pasa en profundidad una vez más. El que baja es Dani. A ayudar a su defensa Con un solo jugador arriba Maribor tuvo sus oportunidades en el segundo tiempo Si, un par de chances Un par de pelotazos Que tomaron un poquito por sorpresa A la última línea del Ajax Que no estaba acostumbrada a que el Maribor Intentara algo en ataque Pero que bueno que ha sido Para el Ajax la ida de Luis Van Gaal Y encontrar en Morten Olsen A un director técnico criado También bajo el mismo sistema Que pueda plantear A este Ajax en la cancha Un Ajax que ha cambiado nombres Pero no ha cambiado sistema de juego Y que sin lugar a dudas Se ha reencontrado En esta temporada después de un año de respiro Con su fútbol Se la requiere Van der Sarmelchot Por supuesto falta Michael Laudrup Otro danés al igual que el técnico Y Tobiasen que fue reemplazado en el segundo tiempo Martin Reuser Muy habilidoso por la punta izquierda El capitán Dani Blin Con sus casi 36 años Sigue siendo factor determinante La jerarquía de este conjunto Marcio Santos Que vuelve del Atlético Mineiro de Brasil Y Ledesma Costa Ricense Jugador que lo preparan para un futuro No muy lejano Cuidado Viene el Maribor Puede ser el primero El remate no le enganche Sale el arquero El primer gol Sí señor Van der Sarmelchot Que no puede Observen como celebra El 7 a 1 en contra Lugo Bratovic Se quedó parada la defensa del Ajax Y ahí están los pocos simpatizantes De Eslovenia Que se han acercado Y se quedan por lo menos Con el gol del honor Gran definición de Lugo Bratovic Los defensores del Ajax Ni se preocuparon por correr Venían al trotecito Pensaban que Huichka Iba a conseguir Defender este ataque Pero no fue así Y Lugo Bratovic Después de sacarse De encima A Huichka Consigue vencer A Edwin Van der Sar Obviamente Lo relajado que está el Ajax Permite a veces que El rival Que ha sido Infinitivamente Inferior en este partido Llegue al descuento Van der Sar Que no quería Ningún gol en contra Es el quinto gol Que le hacen En todo el año A Van der Sar En Frank Tebor Hoxtra Frank Tebor Olice Gol Gol del Ajax La pelota pasa por abajo Del arquero Parecía que se había ido Y así festeja El nigeriano Que tanto probó Desde afuera Y finalmente Anotando Y es el octavo Para el Ajax Es impresionante La cantidad De disparos Que intentó Olice En este encuentro Hablamos de Las dudas Del arquero Murko En la primera etapa Bueno aquí La reacción De Spraga No es mucho mejor Se le escapa El balón por abajo Tal vez Algo tenga que Influir en este tipo De jugada Que la pelota Esté mojada Que la cancha También lo esté Y que los guantes Del arquero Estén resbaladizos Pero Fue muy floja La reacción De Spraga Y con su complicidad Olicek Consigue anotar El primer gol En el partido Para el nigeriano Y El octavo Del Ajax Toque de Melchot Con Dani Hoxtra Se la baja Frank Debor Maribor Buscando el segundo gol Del partido Venimos autor Del primero Si señor Puede ser Tres contra dos El toque En profundidad Sale el arquero Que mala decisión Las pocas Que ha tenido Maribor Un toque Hacia la izquierda Avisecido Mucho mejor Para este equipo Que podría haber Anotado el segundo Tiro de esquina Es el décimo Para el Ajax En este partido El tercero En el segundo tiempo Que gana 8 a 1 Menos de 4 minutos Para que finalice Este encuentro Cerrado el arquero Sale Melchot En esa jugada Mide más de 1 metro 90 Oluisey Quiere sacar Otro remate Y un rebote Gol McCarthy Benny Esta vez si Fue el último En tocarla No quedan dudas Se anticipa Es el 9 a 1 A favor Del Ajax 10 goles En este partido Miren que carambola Benny A Verlaste Que creo yo Como Dándole una devolución De favores Toca el balón Le rebota Y va hacia el medio Le queda justito La pelota A Benny McCarthy Que define ante la salida Tardía De Raga El público grita 10 Quiere uno más Golosinó La hinchada Del Ajax Sin gritando 10 Desde todos Los rincones Por más que el Ajax Tenga partidos Mucho más difíciles A lo largo De este Campeonato Y puede ser El décimo De esta copa UEFA Diego Está demostrando Que puede anotar Que es un gran equipo Le está haciendo Nueve goles A un conjunto De Eslovenia Fútbol que ha mejorado No mucho Pero sí Paulatinamente A nivel europeo La diferencia Ricardo Es que el año pasado En una circunstancia Parecida Le costaba mucho más Al Ajax Poder ganarle Y no tenía Tanta facilidad Como lo tiene Esta temporada Tanto con Este rival De Eslovenia Como con Los equipos chicos En el campeonato holandés Monaco Versus Leverkusen Leverkusen Uno de tres equipos Alemanes En esta Champions League El sábado Otro partido Correspondiente A esa prestigiosa Liga Europea Último minuto Cuatro y medio Nueve a uno El Ajax Cabezazo Pegan en el travesaño Se salva el Ajax No lo tomó nadie Al jugador del Maribor Saltó a destiempo El número Diecisiete Benny Y fue Sarkezi Sarkezi El que pegó Ese cabezazo En el travesaño El público pide El décimo gol Del Ajax Viene Dani El remate El arquero El rebote Lidmanen Pasa por centímetros Junto al palo izquierdo De Seraga Vuelve a salvar El Maribor Lo más peligroso Del Ajax Han sido los remates De media distancia Porque los dos arqueros Del Maribor Dan siempre rebote Y con tener a hombres Cerquita ahí Dentro del área Es muy probable Que anoten Como lo hizo McCarthy Como casi lo hace Ahora En esta última jugada Otra vez Gary Lidmanen Le veíamos al técnico Del Ajax Morten Olsen Excelente desempeño Con este equipo Hasta el momento Victor Hoxtra Toque con Debor No llega La vuelve a recuperar El capitán Debor Saca el centro Directamente Hacia las manos Del arquero Robert Raga Mi amigo holandés Que me dijo Que iban a ganar 7 a 0 Se quedó bastante Corto en el resultado Porque el Ajax Anotó 9 goles Y podían haber sido Muchos más Porque recién se decidió A atacar En la segunda mitad En los últimos 20 minutos Le regaló casi 25 minutos Al Maribor Sin causarle Daño En la segunda mitad Y encima Está ganando Por 8 goles De diferencia Hace cuanto más De tiempo Y cuidado Puede ser el segundo De Maribor La salida De Van der Sar El enganche Dos jugadores Recupera Un par de rebotes Se la dan otra vez Al delantero Milinovic Que estuvo prácticamente Dos veces Mano a mano Beni fue a marcar Dos veces Mano a mano Con Van der Sar Que atacaba Melchot Ha sido bastante raro Pero tuvimos ejemplos De bajar Defensivamente A marcar En Babanguida En Dani En Huichka En el gol Del Maribor Y ahora De Beni Esto quiere decir Que hay sacrificio Hasta por parte De los delanteros Para intentar ayudar Defensivamente En su equipo Dani la vuelve a recuperar La pide Joxtra Tienen el décimo gol Ya estamos en tiempo De descuento Joxtra Está otra vez El delantero No hay lateral Para el Ajax Puede ser El último saque lateral Tiene un buen saque lateral Frank De Boer Olise Que la deja pasar Bueno nos quedamos Con las ganas También de ver A Mariano Juan El argentino Ex jugador de River Que no ingresó A este partido Centro Dos hombres Arriba Joxtra El disparo Y queda en manos Del arquero Esta es probable La última jugada Ya en dos minutos De descuento Cuando el Ajax Gana nueve A uno Una clínica De fútbol Una vez más Por parte de los holandeses Y así finaliza Este encuentro A Beni Le dan dos goles Cuando en realidad Anotó uno Y Arbelazde Tiene tres Pero Le otorgaron dos Littmannen Que jugó Sentado En la mitad De la cancha Tomando mate ¿Qué te parece? En la segunda etapa Caminando Anotó un gol Y